¡Gran día a día! Mi nombre es Yaku y voy a ejecutar el patrón rítmico del primer paso de la danza Japat Cachampa de Urbamba, Cusco. Voy a realizarlo primero con las manos. ¿Ok? Voy a volver a hacerlo con las manos pero voy a trabajar los lados, como lo voy a hacer con las piernas. ¿Ok? Ahora lo hago con la voz. ¿Ok? Ahora lo hago con las piernas. Ahora lo hacemos con la música. ¿Sí? Eso sería el patrón rítmico del primer paso de la danza Japat Cachampa de Urbamba, Cusco. Muchísimas gracias.